y ahí viene ganado ya mandera así se amanece en el rancho miren porque no me conocen más que pasen miren mandera esto es lo bonito del rancho que desde temprano la banda ya anda en el campo unos ordeñando otros cambiando el ganado de corral otros picando campo otros componiendo lienza siempre y trabajo en un rancho siempre pero miren lo bonito de esto esto lo va a cambiar de campo aquí estamos a mi suegro miren qué chulada no qué chulada mira de su becerra jajajaja y el sementar longa ya viene a ver el sementar nombre una chulada que mi hermano como estamos al cien eso papito lindo aquí estamos para que vean la gente como es como es aquí en un rancho de verdad exactamente mi hermano aquí amanece uno en el campo exacto y luego echa el pozolazo a mediodía sale mi hermano bendiciones puro radio mojarras hay señores miren miren la vista de este lado miren la vista de este lado qué bonita está aquí estamos imagínense una cabaña allá arriba una cabaña ahí con esta vista una completa belleza de la naturaleza miren qué bonito chulada hermano dios pues ahí estamos bandera bendiciones a todos excelente día día 3 de enero pareciera que fue ayer parece que hace 3 días fue año viejo sale bandera bendiciones a todos un fuerte abrazo saludos me Gracias.